mi gente vamos a probar las alitas de wagamama aquí en boston mira esta botellita de cerveza el lucky buddha la botellita está de choc pero vamos a probar lo importante mira esto corrido mira eso korean fried chicken de wagamama le puse el chilecito rojo por encimita vamos a probarlo no sé qué tiene esta solita está perfecta voy a echarle un poquito de la zanahoria por encimita la música la musiquita está bien encendida los sabores están bien encendidos y que como la jeva viajera con muchas buenas vibras súper rico guacamama vamos a probar el ramen ya mismo este vídeo fue traído a ti gracias al rinconcito sabroso un food truck estacionado en hang city que está sirviendo cosas como estas papas locas y hacen el pernil fresco a diario mi gente también sirve otros clásicos puertorriqueños como la cajita de pollo con papas pinchos y la madre de los sándwiches cubanos con media libra de pan mi gente recuerda seguirlos a través de instagram check talk y facebook para toda información y no olvides de seguir chinchoreando mi gente que es la que hay mi nombre es ramón bayes del furiboricua para así comemos aquí todavía aquí por boston en el quincy market y venimos a guacamama para probar su ramen ustedes saben que yo soy súper fan de los ramens y creo que le caí a tremendo lugar este ramen tiene short rib tiene una costilla entera y vamos a probarlo mera mera esto mi gente mera el canto de carne bajar si lo puedo alzar mera este canto de carne que trae esto es a diablo mera el huesito estaba aquí vamos a sacarlo con la mano sobre todo vino juntito con esto estoy estoy loquito por probarlo vamos a probar los fideitos tiene zanahoria tiene peas lo pedí spicy el caldito es lo suficiente spicy como para que una persona que a lo mejor no le guste mucho lo picante lo pueda manejar y lo pueda disfrutar ahora voy a buscar la forma de probar la carne vamos a probarlo ah no mi gente tienen que entender esto mira esto mira esto mira como se rompe esta carne mira eso así de blandito está esto esto se rompe oh my god mira esto mira que frikin rico está súper blandito oh my god si están en Boston creo que esto es una cadena no estoy muy seguro guacamama es el lugar para venir a buscarte un buen ramencito en el frío mira para allá aquí está frío con velocidad mira como está la nieve ahí para estirar mi nombre es Ramón Vallés del Furiboricua yo me voy a tomar el Lucky Buddha me voy a comer mi ramencito seguiré disfrutando pero seguiré chinchorreando mi gente ahí le metemos si te gustó este video si te gustó este video please dale like recuerda que me puedes seguir a través de Instagram Facebook y Twitter y no olvides de suscribirte a Así comemos aquí en YouTube y de darle a ese botón de notificaciones para que sepas cuando es que salen nuevos videos hasta la próxima mi gente y seguimos chinchorreando hasta la próxima mi gente